hola estudiantes hola sorry, tengo algunos problemas con mi computadora no problemas, profesor gracias bueno, comencemos de una porque ya perdimos un poquito de tiempo no sé qué pasó se me congeló, tuve que reiniciar decía que Zoom no respondía a lo más frustrante que no sabe uno qué le pasa solo que me permiten un segundito por favor, porque como reinicié la computadora cerré todas las ventanas que tenía abierta ya tenía la presentación la lista de asistencia qué libro y todas esas cuestiones bienvenido a otra sesión people espero que tenéis un día increíble hoy y bueno, vamos a aprender a lot de inglés hoy y vamos a practicar de course practicar y más practicar ok ok let me open my my ppp ppp is for powerpoint presentation hola Flor ¿cómo estás? hola hola ok, les repito ahora estoy abriendo todas las ventanas que había cerrado porque se me reinició la computadora iniciamos a ver a las 8 y 7 me parece ahí me disculpan si les robo 7 minutos porque después me me penalizan ahí por no haber dado sus minutos sé que no es su culpa pero les pido ahí por favor su colaboración ok bueno no me la abre todavía, esperemos que algún día lo haga ok, solo le voy a pedir a los estudiantes que no tienen la cámara que activen por favor, quiero verlos que son ustedes, vean que están ahí y que no han puesto algún muñeco no, mentira, broma broma, ok welcome Vanessa, Karina Raquel, Ofelia, Fátima María Darwin, Nelson Carla, hay algunos que tienen el micrófono, les voy a pedir de que please turn it off turn off your mic your microphone ok, escucho hay un perrito por lo que se escucha es un perrito chiquito ok, vaya, por fin thank you ok, just give me one second ok, people ok, here we go alright people good good evening everyone welcome to another lesson today we are going to learn a lot ok as always we are going to practice English with some practical exercises and also I am going to give some explanations about the grammar part of the topic as always verdad este just let me know if you can see my screen right now I am displaying my powerpoint powerpoint presentation I hope that you can watch it can you watch it yes no yes 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 ok is everything ok like my audio can you hear me clearly lo pueden escuchar bien se ve bien la imagen teacher everything ok yes ok thank you very much now let me put put this powerpoint presentation in full screen ok now ok as you can see today we are going to talk about instructions and commands alright this is today's lesson now we are going to discuss these questions first alright do you remember what we discussed yesterday and can you give me an example anyone well just to say we good for you ok the first word that we have is mom ok or in other words madam ok no sé si han escuchado esta expresión que le dicen yes ma'am ok una señora verdad una persona una mujer verdad madura verdad les dice algo verdad y pues ustedes con respeto le dicen ma'am ok ma'am ok pero ma'am verdad es una expresión como algo informal pero siempre expresando respeto verdad de madam ok solo le quitamos la de verdad y decimos ma'am ok para ahí la i tienen la i ok next we have sir han escuchado verdad el típico ok ok pero schedule así de asimilar lo habíamos visto schedule ok no van a decir schedule o schedule peor todavía no verdad ok next we have a command a command is like an order ok or an indication or an instruction command ok and those are all the new words that we are going to see today tal vez hayan más pero en el transcurso de la de la session we are going to talk about it ok do you have any question before we continue no ok very good now as you remember yesterday we were talking about adverse of frequency we talked about always usually generally often sometimes occasionally seldom and rarely and the last one never right now can someone give me an example using that advert always anyone hello are you there me yes I always talk with my parents every night thank you very much Mayra what about you Darwin usually generally have a I am thank you very much Mr Ayala what about generally can someone give me an example using that ad generally 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 take a bus all day you generally take a bus take a bus ah the bus ah okay yes oh okay thank you very much Mr Sanchez what about often can someone give me an example using often often let's see Maria Carla I often I often go to the world at the bus okay thank you very much Maria what about you Ms Segura sometimes I sometimes leave my work early yeah that's good that's nice what about occasionally Carla Vasquez I occasionally I I I cook chicken I cook chicken okay I occasionally cook chicken okay thank you very much Ms. Vasquez what about you Ms. Santos seldom yes I seldom take calls at work thank you very much what about rarely Ophelia give me an example using rarely running I running a chess report okay thank you very much what about you Raquel the last one never I never play soccer okay thank you very much Raquel now let's continue now we are going to do an activity okay but first we are going to continue with the feedback vamos a continuar con la retroalimentación verdad porque el ejercicio que vamos a realizar en breve verdad tiene que ver mucho con los adversos frecuencias es un ejercicio de speaking verdad y lo van a hacer en grupos de cuatro ok vamos a dividirlos verdad en grupos de cuatro en los break and rooms y para ello pues necesito ver a que todo esto esté clarísimo ok now let's see here we have some questions and I need some students to ask me these questions ok so let's start with number one ajá number one can someone ask me that question how often do you drive to work well thank you for asking I drive to work every day I like driving what I don't like is traffic jams do you know what is a traffic jam yes yes ok para los que no saben que es traffic jam verdad es tráfico ok o embotellamiento verdad se lo voy a escribir ahí en el chat para que lo sepan ver traffic jam ok no solo se dice tráfico ok la palabra toda es traffic jam la verdad que bien raro porque jam es jalea así que bueno inglés ok next question how often do you take the bus alguien me puede preguntar please a ver creo que hay un niño que me quiere preguntar a ver how often do you take the bus thank you very much for asking a veces verdad no sé quien me pregunta así que me van a disculpar si no les no les menciono su nombre porque algunas voces son algo similares next ok thank you very much for asking miss I sometimes take the bus when my car has problems number three can someone ask me number three fatima please number three my host often do you hide a car uber ok es uno o lo otro verdad pueden decir cab or uber ok it's ok ok in my case I rarely call a cab only if I have an emergency ok very good ahora bien vamos a explicar la actividad que van a hacer ahorita y para ello vamos a necesitar un poquito de vocabulario ok para que me utilicen este poquito de vocabulario verdad a la hora de recolectar this information ok asking politely politely do you know what is polite polite is like like with education ok por eso tenemos aquí la picture verdad si preguntan de esta forma así se van a sentir la verdad por ejemplo una forma bien formal a very formal way for asking your name for example you know what's your name but if you don't want to say what's your name you can say excuse me may I have your name please ok y con la copita así ok next question can I have your name please this is another formal way of asking for a name ok can I have your name no es tan formal como la primera verdad pero sigue siendo normal perdón formal can I have your name please alright y hagan ahí el tonito de pregunta verdad can I have your name please right and the third one give me your name please ese ya es un poquito más se podría hacer informal pero siempre siendo amable verdad bueno polite verdad es educado verdad o amable ok por si no lo sabían polite y politely pues obviamente preguntando amablemente cortesmente etc vanessa can you please ask me number one excuse me may I have your name please of course my name is moisés next flor can I have your name please can I have your name please sure I'm Brian vale aquí tenemos algunas formas de responder para que no solo respondan con su con su nombre a la hora recuerden que el objetivo de las actividades de speaking es que that you speak ok entre más hablen mejor ok ahora bien this activity as you can see this chart ok this is a chart or table ok this is a chart or a table ok un cuadro chart es un cuadro ok lo que van a hacer ustedes es rellenar esto ok le van a preguntar a three students ok aquí verdad name van a poner el nombre del primer estudiante por ejemplo voy a hacer el ejemplo yo pero por favor necesito que pongan mucha atención ok bueno por ejemplo yo voy a elegir miren ah first I'm going to choose Karina ok and then I'm going to choose excuse me I'm going to choose Nelson and then I'm going to choose I'm going permítanme and the last one bueno el last one lo vamos a dejar para para mantener el misterio ok ok for example the first one is Karina suponiendo que no he anotado su nombre vengo yo y le pregunto uy espérenme tengo problemitas aquí pasa ah como ya escribí no puedo editar los nombres bueno ok permítanme quito esto me está dando problemas ok por ejemplo bueno supongamos que no le preguntaba a Karina ok ok miss may I have your name please sure I am Karina thank you y vengo yo y escribo vengo yo y escribo ok her name is Karina y lo escribo eso lo vamos a ver next tenemos aquí unas actividades verdad in this case we have have a meeting entonces I am going to ask Karina ok Karina tell me how often do you have meetings well I always have meetings in a week during the week during the week ok ok she always has meetings during the week ok always y ahí me escriben con la frecuencia que tiene ella este los los meetings ok ok next I am going to ask Nelson ok hello mister give me your name please ok my name is Nelson thank you Nelson tell me how often do you have meetings mister is I frequently in the meeting and at work ok so we could say he said frequently ok so we are going to use usually ok usually and the last one ok the last one may I have name please anyone 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 hello give me question please please who is that I was asking for your name ah the last name ah es que usted verá otra vez Nelson no tiene que ser otro estudiante ok can I have your name please anyone me me Nelson otra vez bueno ok Nelson again porque nadie más me responde ok mister bueno sería la misma pregunta por eso le digo que necesito algo más ok el punto verdad para que se entienda la actividad es que le van a preguntar los nombres va a tres de sus compañeros los que estén en la sala que van a estar ustedes ok y los van a colocar en la parte superior aquí donde dice name name ok esto verdad is on page 21 aquí abajo verdad voy a estar poniendo los números de página donde del manual donde están estas actividades que vamos a realizar para cualquier consulta ok ahora bien lo que me ha faltado a mí poner aquí es más actividades eso lo van a hacer ustedes también antes de comenzar a preguntar escriban más actividades por ejemplo I'm going to write play play basketball ok play basketball do yoga se por decir actividades yo aquí estoy haciendo esto random ok así que ustedes pueden inventarse unas actividades más más de acorde vea por ejemplo send emails what's up messages for example ok there we go verdad y después obviamente van a hacerle la pregunta esta misma ok por ejemplo how often do you play basketball Karina verdad how often do you play basketball Nelson y dependiendo de las respuestas que le den ellos van a ir por ejemplo Karina nunca juega basketball ok so I'm going to write never o si dice verdad once a week bueno once a week verdad se entendió la actividad que van a realizar people does anybody have any question solo lo que si verdad es que les voy a pedir verdad de que se fijen en las en las expresiones que puse anteriormente para que las utilicemos ok están ahí verdad para que las utilicemos y para que practiquemos así que verdad si no las han anotado las pueden anotar verdad o take a picture ok or a screenshot ok do you have them finish teacher lo puede compartir en el whatsapp por favor para los que estamos conectados desde bueno le voy a tomar aquí una fotito porque como es mi computadora tendría que hacer un screenshot con mi computadora y hay un montón de cuestiones que me la pondrían lenta pero justo ahorita se la comparto mis gracias ok there you go ahí ahí les va a caer verdad espero que nos envía bueno ok bueno en este momento vamos a irnos a los break up rooms repito verdad si hay alguna pregunta con respecto a esta actividad a ganar en este momento o segundo verdad si este que les iba a comentar ah recuerden que van a estar en grupos de for for ok va dejar de proyectar ok now let's go to the break up rooms ok try to work ask many questions and take notes las notas verdad las pueden tomar en su en su manual recuerden que eso está en la página 21 para su mayor comodidad ok pero si no lo tienen verdad pueden hacerlo ahí en word verdad si están utilizando su computer recuerden que les pedí que utilizaran su computer porque vamos a hacer algo relacionado a la computadora y si no de ya de por si va use your notebook ok your notebook now good luck and work ok join join your rooms to start working groups of four maybe maybe one group is going to be three but I'm going to join you later to check if you are practicing fátima cibrian are you there maria estela are you there maria estela hello are you there join your room ok 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 now students are working in the breakout rooms they are working in groups of four because they have to collect information using the frequency adverts and some vocabulary that I provided them but I need to take attendance I'm going to take attendance after they leave the breakout rooms ok just let me open some documents that I need for my my lesson plan I need my lesson plan to to check the information that I am teaching ok ok I will give students just one one more minute and then I'm going to join to see what they are doing I'm going to join the there is one group social network how often do you review yes 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 how often your social network ok la siguiente podría ser take a vacation ah si take vacation 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 eh otra podría ser ok excuse me con respecto a las actividades verdad para cada quien son diferentes ok por ejemplo Mayra verdad va a elegir las suyas Raquel las suyas y tienen que ser iguales para todas porque si no se va a volver un poquito monótono estarse preguntando entre ustedes van a preguntar lo mismo ¿verdad? ah ok ok sí son sí no sé si inicio yo si gustan sí, sí, claro ok iniciamos otra vez con los nombres ok ok can I have your name please sure, I am Carla ok I am Raquel Raquel, ok Carla, how often do you play tennis? I usually play tennis two days a week ok, thank you and Raquel how often do you play tennis? I never play tennis ok no sé si vamos una cada una o leo yo las seis no sé cómo prefiero si quieres termine y después ok Carla, how often do you how often do you go to church? I always on Sunday I go to church always ok and Raquel, how often do you go to church? I always Saturday go to church I'm sure sure ok 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 Carla, how often do you eat pupusas? always eat pupusas ok always and Raquel how often do you eat pupusas? I I usually we can eat pupusas usually ok Carla solo informarles en verdad que ya les tomé asistencia ahorita que las estoy ah thank you ajá porque se me escapó tomárselas al inicio de la sesión así que mientras estoy uniéndome a la sesión ahora la voy a estar tomando así solo observando las cosas y las estoy viendo que están acá así que las voy a irme con sus demás compañeros en un momento vamos a volver ¿verdad? keep practicing en keep practicing ok 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 thank you teacher you're welcome ok all right I was in one session with the students and indeed they were practicing ok but I don't know if I'm going to join the other groups because I want to see if they are practicing ok ok maybe I'm going to take attendance right now because I forgot to do that at the beginning I'm sorry I had some problems with my internet Patin is here Phil is here in Karina alright and the other students that were here are Ofelia María Estela Nelson en Vanessa María Estela Nelson Omaya Alfredo is missing he told me that he had some he had to work late Feli is here and Raquel is here and who's missing María Vanessa is here Juan Ernesto is not here José Adam is not here Irving José Ramírez is not here Flor is here Fidel Pascual doing Delmis Darwin and Darwin ok well right now I think I am going to check the breakup rooms but el detalle está es que veo que cada vez que entro y salgo de los breakup rooms como que se me corta demasiado del video como un minuto y pico no sé por qué será en su mayoría no está entrando mucho y saliendo por esa cuestión pero vamos a entrar solo uno más vamos a entrar en el grupo de Darwin bueno en el grupo de Fátima Fátima y a diez no la vio no sometimes 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 ok y y y the other I try to work always I always try to work hi students I can see that you are working very nice hi teacher hello always 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 yes ok the other the other question I don't remember ask me how often how often you visit the beach how often how often you visit the beach I sometimes go to the beach sometimes yes ok next question the question the question Nelson ask me another question how often do you have a meeting on the work I always have a meeting in my work every day always always yes ok always ok for question only for question yes ok for example today I today frequency I take a nap at 5 am and rarely I have the breakfast because I know I am more fat and always always better better always go to work early oh no early no temprano yes early early ok and the work and frequency go go out the work is early oh no tarde late 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 ok oh fatima any questions questions for fatima hello fatima hi i i i ask him and some questions tell me how often and do you eat junk 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 it's similar to no snacks the opposite to healthy food it's like like leis like pizza ham fries french fries how often do you eat that miss fatima hola how often do you eat fast food or junk food y tenemos que usar cuáles que yo me he perdido dependiendo de la frecuencia con la que con la que usted pues consume comida chatarra por ejemplo este que tan frecuentemente lo hace siempre a veces nunca a veces ah pues entonces sería sometimes tendría que decir verdad primero este bueno obviamente hablando de usted vea hay verdad después la frecuencia sometimes hay sometimes eat junk food hay sometimes eat hamburger hamburgers is ok ok very nice I can see that you are really working remember that practice is important people en verdad y ahí si me le ayudan un poquito a fatima verdad estaría perfect ok bueno voy a volver verdad a la main room en ya les tomé asistencia justo ahorita en lo que estaban participando estaba tomando así que don't worry ya tomé la primera sí see you see you later see you see you hello fidel how are you hi good evening fidel 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 que entra tarde y estos últimos días ayer por un accidente y ahora por el tráfico ahí más de cuidado ahí porque bueno yo no soy el que toma ahí las notas del tiempo en el que estamos acá pero ojalá que eso no le vaya a afectar y tengo que ver bien eso sí perdón ok mister right now your classmates are working in groups of four ok pero usted como acaba de entrar no ha sido asignado a un grupo bueno lamentablemente si lo asigno ahorita pues va a estar perdido ahí así que mejor vamos a practicar aquí los otros dos mientras sus compañeros todavía siguen porque es es algo extensa la actividad de verdad acabo de estar viendo ya dos grupos verdad en they were practicing the answer the questions and answers and collecting information ok now mister tell me how often do you go to work i i i i go my work i always go my words work aparte de decir always verdad o esas cosas también puede decir verdad por ejemplo ahorita en el chat se lo voy a poner puede decir por ejemplo everyday verdad or five days a week verdad o sea siendo más específico porque el always verdad este no es específico no especifica cuántos días va a trabajar verdad for example mister how often do you drink beer beer i never drink a beer ok never drink beer ok thank you very much what about coffee how often do you drink coffee coffee yes coffee always in the morning always ok excellent can you use the other vocabulario el otro vocabulario que le por ejemplo pregútenme a me it's the same question how do you often no how often do you how often always no no mister no tiene que agregar nada más how often do you drink y ahí ok how often do you drink coffee hello mister bautista he left es que había entrado alguien pero creo que era un supervisor ok ok mister vaya miren i drink coffee puede ver chal por favor i drink coffee three times a day ok 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 yo bebo café tres veces al día times en ese caso significa veces ok times aparte de ser time de tiempo también es veces ok en este contexto le digo esto porque es para ser específico porque si usted me dice verdad i usually drink coffee in the morning o sea pero yo tal vez quiero que me responda como cuántas veces al día lo hace cuántas veces a la semana cuántas veces al mes me explico si si ok do you have any question es for case sorry always no le entiendo es es en el caso de always de siempre que pasa en el caso de los demás siempre sería dando números también por ejemplo es igual verdad para todos es que vaya si yo le pregunto la frecuencia con lo que hace algo usted me puede responder con los adverbios o sea está bien perfecto pero también yo solo le digo que me puede responder de la otra forma para ser un poquito más específico si usted quiere ser más específico verdad así que no hay problema si usted me responde por ejemplo si yo le pregunto doc how often do you listen to music and you say well I usually listen to music in the afternoons every day está bien but you can but you can also tell me I listen to music three times a week three times a week me da tres veces a la semana it's okay también no problem okay I'm going to get your classmates back to work with us vamos a traerlos de nuevo allá para la sala 60 segundos para eso de las otras opciones es para no responder con el mismo adverbio exactly mister like that Fatima welcome Vanessa welcome back I hope that you practice a lot yes all right Nelson welcome welcome teacher ah Pascual ah yes Pascual is here he's always late yeah but at least he's here todavía anda con el uniforme solo viene a conectarse no hay problema Pascual yo lo entiendo yo lo entiendo solo ahí ojo con los con la la logística eso ahí ahí si ya no es cosa mía but okay I think everyone is here right now welcome back I appreciate that you practice remember that working in the breakup rooms is like an opportunity for you to practice so you should take it ¿verdad? recuerden que las clases ¿verdad? no son solo estar yo hablándoles de ahí ¿verdad? o sea yo voy a hacer inglés ¿para qué voy a estar yo hablando tanto? el chiste es que ustedes hablen ¿ok? así que cuando estén en los breakup rooms les voy a pedir de favor ¿verdad? que siempre estén practicando dos ¿verdad? number two try to speak english ok always speak english and try to do the task ok always try to do the task just let me check if I'm recording yes ok ya está a little paréntesis ya tomé asistencia ¿verdad? en lo que estaba viendo los breakup rooms ahí les tomé algunos solo con un grupo no entré ¿verdad? pero ya tienen ahí la asistencia las personas que están acá so don't worry ¿ok? la segunda asistencia pues la vamos a tomar de otro momento but let's see some examples but in this case you are going to report your information for example ¿se acuerdan? ¿verdad? el ejemplo que había realizado yo con Karina Nelson ¿verdad? entonces in this case yo les voy a preguntar what information do you have? ¿verdad? y si me preguntan eso amiga for example I'm going to say Karina always has meetings ¿ok? Nelson frequently has meetings y la otra pregunta no me acuerdo porque se me borró ¿verdad? pero ustedes creo que sí las tienen anotadas así que voy a preguntar directamente ¿verdad? a ustedes para que me puedan so that you can give me your information for example Vanessa tell me something about your information the information that you collected from your classmates ok teacher the question that I ask for example how often do you run Nelson sometimes how often do you eat junk food rarely how often do you travel rarely how often do you eat vegetables frequency and only that ok thank you very much me segura what about let's see what about you Carla Carla Vázquez eso es lo que quiero ok Raquel how Raquel rarely time rarely time have a mirroring ok Mayra always Mayra always is connection at social network ok and Raquel generally take a vacation on holiday thank you very much Carla let's see what about you what do you have yes and Karina never play basketball and Darwin and never take the bus and Ophelia never go to the supermarket thank you very much flor just one observation ok for everyone verdad para todos los que acaban de participar ok bueno y tal vez alguien más tal vez se cometió ese error remember that when you use that third person ok you must say for example you are not going to say Carla always go to work no you are going to say Carla always goes goes to work verdad recuerden ahí la tercera persona el verbo tiene que llevar ese verdad así que por favor ahí ojo tengan más cuidado ok let's continue with the class thank you very much verá los demás no se sientan mal si no les pregunto pero es porque pues si son varios y ni modo que estemos uno por uno verdad no se puede que siempre va a ser verdad solo voy a elegir algunos al azar verdad así que ok can you see my my screen yes I hope so yes ok now I want you to follow these instructions ok va por favor follow these instructions do you know what is follow followers twitter creo que tienen una idea más o menos de que es followers or follow sigue las instrucciones yes now follow the instructions ok now say hi say hi 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 nice what is is that a cat yes it's my cat it's so cute la vez la vez bajada y que se estaba lambiendo pero no quise decir nada pero ahora si le está tapando la cámara ok y eso Rishi no don't worry don't worry ok now make a phone call make a phone call ok voy a voy a algunas imágenes ilustrativas por algunas cosas que tal vez no sean muy intuitivas ok now next turn off your camera turn off your camera turn off your apaga tu cámara good now turn on your camera turn on your camera good now stretch your arms creo que tal vez you need it maybe you need it maybe you are stressed you are tired stretch your arms very nice now wave wave ajá wave ajá no veo que todos se lo están haciendo wave wave ajá how do you say wave in spanish saludar con la mano así se traduce hacer esto así saludar así eso es wave pero también ¿verdad? wave es ola ola de mar ¿verdad? pero no tiene nada que ver el uno con el otro ¿ok? wave es esto saludar así de manito ok very good next stretch your fingers stretch your fingers ay no sé la verdad ustedes pero la verdad se siente muy bien estar respirando un poco ok very nice stretch ¿verdad? por si no lo saben stretch es es ¿verdad? respirar ok very good next turn turn on your mic turn on your mic si ya lo tienen encendido but turn on your mic ok Elia turn on your mic Darwin turn on your mic Fátima turn it on next snap snap your fingers snap your fingers nice now clap clap ok very nice next next say goodbye 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 now people we are going to play a game ok vale voy a explicar cómo va a funcionar este jueguito que vamos a jugar ok yes someone is reading en whatsapp group ok excuse me of course it's anabel ok now we are going to play simon says ok una una pequeña un pequeño paréntesis el verbo say cuando lo utilizamos con s verdad muchos se lo dicen seis pero lo pueden decir así says ok simon says ya y casi digo mi nombre ok now let's see va lo que vamos a hacer verdad es decir alguna de las instrucciones que teníamos anteriormente verdad estas si gustan vea tómenles ahí una picture or an screenshot or write them down ok verdad porque vamos a jugar simon says pero para ello voy a voy a colocar en la pantalla todas sus todas sus todas sus cómo se dice esto sus recuadros vea de pantalla ok y cuando pierdan vea van a apagar la cámara ok para simular que están descalificados ok si bueno ya ya tienen esto ya podemos comenzar yes yes en este momento estoy colocando la vista de todos ok creo que sí todos se pueden ver las caras por favor si hay alguien que no tiene la cámara encendida encienda fátima verdad ok vamos a comentar creo que ya saben cómo se fue este ok este consiste en que si yo digo simon says hola tienen que hacerlo pero si no digo verdad simon says y solo digo por ejemplo turn off tu cámara y lo hacen pues ahí pierden quedan descalificados y van a tener que apagar su cámara hasta que terminemos el juego los demás si vamos a hacer unos tres ensayos para ver qué tal ok for example para ellos si voy a necesitar de que todos tengan mi micrófono activo también verdad porque vamos a hacer algunas algunas activities en las cuales voy a necesitar escuchar verdad ok for example ah y ojo verdad todos véanse entre ustedes para ver quién se equivoca me ayudan ver para porque si no puedo estar atento a todos ok ready are you ready ready ok now simon says touch your head que pasó ya perdió ok next simon says touch your nose ok turn off your camera bueno ahí vemos que mayra pedido también y los demás varios ahí verdad no dije simon says ok recuerden va ok ahora sí vamos con todo ok ahora sí verdad quedan descalificados y yes ready le vamos a dar la oportunidad también a varios de ustedes que lo hagan ok no se preocupen por ejemplo simon says simon 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 touch your ears touch your ears simon says turn off your camera ok good simon says turn on your camera snap your fingers ok carl carl está afuera por qué me lo dije simon says ah yes ok turn off your camera please let's see ok say hi 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 ok Fidel you are out thank you for playing apague su cámara por no fidel está escalificado ok let's see simon says say hi 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 simon says wave simon says clap 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 aplaudió escuchar y los aplausos ok ahora le voy a dar la oportunidad a alguien más que paga mayra ok simon say stretch your finger ok simon say goodbye 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 say hi okay simon say simon touch the mouth Si no lo hacen también se van ¿Qué pasó Darwin? ¿Qué pasó Darwin? Ok Clap Ok Simón seis Turn off your camera Turn off Off or on Turn off I'm sorry Off She said off And now turn on your camera Ok Ay yo me equivoco Ok Karina Raquel Darwin Ok You are disqualified Ok Bueno Vaya Pueden volver Vea todos los demás Por favor Vea Vea el Misana A ver Vanessa Ok Now we are going to do a new round Ok Solo vamos a dar ya la última Para ya continuar Karina You are in charge You are Simon Ok Simon Say Make a phone call Hello Hola Hola Ok El micrófono Hay algunos que no lo tienen activado Actívenlo por si acaso Necesitamos hacer algo de audio Please Ok Simon Say Snap your finger Snap 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 is this This is Say goodbye Say goodbye Ok Ophelia You are disqualified Thank you for playing Ophelia Next Ok Say Simon Say Tosh Your Hair Hair Ok Clap Nelson Florent Fidel Disqualified Thank you for playing Ok Simon Say Hi 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 Turn off Your camera Ok And Simon Say Tosh Your Eyes Ok Difficult Ash Yes I know Snap Your Finger Ok Ok Simon Say Turn off Your Micro Ok And thank you People For playing Now Let's explain Something About that Activity Ok Because That Activity Was Based On Something And What Were We Doing In This Activity What Were We Doing When We Say Simon Says Turn on Your Camera And Blah 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 Follow The Instructions Follow Instructions What Else Put Attention Yes We Were Putting Attention To That To The Instructions Me You Were Distracted Ok But Also You Were Giving Instructions Ok Following Instructions And Giving Instructions Ok These Are Commands Ok Y Los Commands In English Va Permítanme No ven Mi Pantalla Todavía Just Let Me Check If I'm Recording Yes Ok Vale Vale Una Cosa Sobre Los Commands ¿Verdad? Is Vale Sobre Los Commands Que Le Estaba Diciendo Es Que Si Se Fijan Todos Estos Comandos Inician Con El Verbo Ok Siempre Cuando Uno Da Instructions Or Commands Verdad Solo Dice El Verbo Verdad Y Dice Lo Que Se Va A Decir Verdad Ok Say Hi Miren Make A Phone Call Verdad Turn Off Your Cámara Stretch Your Arms Verdad Miren Todos Comienzan Con El Verbo Todos Los Que Están Al Principio Son Verbo ¿Sí? Verdad Siempre Que Van A Decir Una Instrucción Tiene Que Ser Así Espero Estar Claros En Ese Aspect Now Here We Have A Conversation That Is Based On These Commands And I Need Mayra And Darwin To Mayra You Are Going To Be March Okay And Darwin You Are Going To Be Luke Yes Can You Help Me Yes Yes Okay Please Send This Package Yes Ma'am Do You Need A Need Else Actually Yes Please Write A memo About The New Date For The General Meeting Write Away Give Me One Of Those Memo A Sticker Please Sure Here You Go Oh And Look Please Supervise The New Interns Absolutely Okay Excellent Guys Now Can Can You See What Are The Instructions Commands Or Orders In This Case Write A Memo Uh-huh What Else Give Me One Of Those Memo Send This Package Send This Package Supervise Supervise The New Interns Right As You Can See All Of These Are Commands And They Start With A Bear But Also You Sometimes Can Say Please At The Beginning Or At The End Okay Pero Es Más Común Decirlo Al Final La Verdad Please Es Muy Poco Común Verlo Al Principio Es Como Pues Si Imagínense En Español Como Se Escucharía Por favor Escribe Un Memo O sea Verdad Es Más Común Verlo Al Final Pero Verdad Aquí En La Conversación Que Tenemos Aquí Está Así Así Que Pero Yo Les Recomiendo Que Lo Utilicen Al Final Okay Now Complete Commands Bueno Aquí Tenemos What was Here Send A Memo About Right 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 Very Good Una Pequeña Una Pequeña Un Pequeño Paréntesis Jóvenes Por Una Palabra Que Varias Personas Pronuncian Mal Y No Estoy Diciendo Que Ustedes Lo Pronuncien Mal La Palabra Right Okay Esta Palabra Miren Se Dice Con R Okay La W No Suena Por Lo Tanto Se Dice Como Si Comenzara Con La R Right Okay O sea Right 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 Se Right Ingles Es Es Un Poco Extraño La Verdad Yo diría Que Extraño Porque Miren Todas Estas Palabras Que Acabo De Escribir Ahorita ¿Las Están Viendo Verdad Todas Estas Palabras Que Acabo De Colocar Ahí Todas Se Pronuncian Exactamente Igual Si Escuchen Cómo Se Pronuncian Right Right En Right Este Right De Aquí Verdad Es Este Mismo Okay Solo Que A veces Coloquialmente Se Escribe Así Es Igual Que Noche A veces Lo Escribimos Así Pero Algunas Personas Lo Escriben Así Okay Es Lo Mismo Okay Solo Que Verdad Por Ahorrarse Una Letrita Verdad Pero Ojo Verdad Con La Palabra Right Ya No Me Vayan A Decir Right Verdad Tratando De Hacer Ese Sonido De La W Que Tanto Cuesta Con La R Así Que No Okay Es Igual Que La La W No Suena Solo Suena La R Para Allá Wrong Si Bueno Hay El Paréntesis Okay What about Number Two Give Give me Give me one of those stickers Good What about number Three Supervice Supervice the new interns Okay Antes de que vayamos a practicar esa conversación Voy a necesitar explicar todo esto Okay Commands Aquí tenemos a short explanation about commands Commands are direct instructions or orders to do something Use please plus the command the sound to sound to sound sorry more polite E.g. Please place an order for more boxes Call the supervisor please Okay Como podrán ver verdad aquí va al final Y siempre va a ir una coma Okay Call the supervisor Commands Please Vale Creo que estamos claros Esto no es No es Tan complicado Vale Ahora bien Les voy a explicar que vamos a hacer Vale Do you know what is a role play Role play Role play Role play is like a conversation But Es una conversación un poquito más como Que se metan en el personaje ¿Verdad? For example First Vaya van a trabajar en parejas Lo primero que van a hacer es Think of a job O sea van a pensar en un trabajo En el trabajo que va a desempeñar el empleado Puede ser A secretary A guard Un guardia ¿Verdad? What? A doctor Or What else? A manager ¿Verdad? Un gerente Etc Entonces Participant A Ok Is going to be the boss Ok Si deciden ser el participante A Van a ser the boss El jefe ¿Verdad? En Participant Participant B Hola ¿Hay alguien que me hable ahí? ¿No? Ok Bueno En Participant B Is going to be the employee Ok The employee En este caso Con respecto al trabajo que hayan elegido Primero es muy importante que designen el trabajo que va a tener el empleado Porque ahí va a depender las indicaciones que le va a dar el boss No le puedo decir yo ¿Verdad? To my secretary No le puedo decir Please ¿Qué le podría decir a una secretaria que no va de acuerdo a su trabajo? Por ejemplo Ah Check the patient ¿Verdad? Eso sería para una enfermera Ok Bueno Boss ¿El qué va a ser el boss? Ok Boss gives instructions to employee About what to do during the day O sea Le van a dar solo instrucciones ¿Verdad? De lo que va a ser el día Dependiendo del trabajo Ok And the employee is going to confirm And Reaffirm indications O sea Justo como estaba en la conversación anterior ¿Verdad? ¿Se entiende? Here I have an example Let me show you that example Ok Now For example The boss Ramírez Come to my office right now Yes sir Please Rescalule my meeting with Mrs. López Consider it done Ok Bring me some coffee Sugar or no sugar Like that Right Así va a ser más o menos El role play que les va a quedar Aquí tenemos una pequeña expresión ¿Verdad? Que es Consider it done Eso significa ¿Verdad? Considérelo hecho ¿Verdad? O hecho ¿Verdad? Ya está hecho ¿Verdad? Ni se hable más del tema Y tenemos aquí la expresión que les decía antes ¿Verdad? Yes sir Y pues aquí ¿Verdad? Me está gritoneando mi jefe Ok Now Any question before we continue with that activity Pues que al menos redacten ¿Verdad? Tengo toda la conversación que van a tener Pero sí ideas principales ¿Ok? Instrucciones principales Vea o algo ¿Ok? Lo redactan ahí Y después vamos a volver Y voy a darles permiso ¿Verdad? De que proyecten su pantalla O sea Lo que van La conversation O las keywords That you have For your conversation ¿Ok? Lo pueden realizar en PowerPoint O en Word No hay problema ¿Ok? Solo que ahí ¿Verdad? Hagan la letra grande ¿Verdad? Porque pues si miren aquí ¿Verdad? Habíamos bastantes Con glasses ¿Ok? We need to see That conversation There are no more questions No questions Ok Please work in pairs Si veo ahí a alguien solo Vean No se preocupe Ahí voy a Voy a Voy a trabajar yo con usted Ok Ok Let's see Eh No me Uy No 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 Perdón Es que tenía la configuración De De Cuatro Tienen que ser dos Ok Aquí vamos Ahora sí Ok Please work Practice If you have any question Use the translator Ok Use internet If you have any Any question Work Practice And speak English Ok Ok Right now Students are going to work In a roleplay They are going to prepare A roleplay Where A boss In Employee Well the boss Gives instructions To the employee About the activities He or she Has to do During the That day That specific day Based Obviously On the Activities Or duties That he Or she Does During the day Ofelia Go to your To your room Ahí vea Tiene que ir a su A su ¿Cómo se dice? A su sala ¿Verdad? Ahí hay alguien solo Que la necesita Ok Ya se fue Va Ok Bueno en este caso Voy a trabajar Con un estudiante Que la vi Que estaba Solita Fátima Cibrian Are you there? Hello Hola Fátima Hello Ok Fátima We are going to Practice That conversation Ok Fátima Verdad Veo mucho Que apaga Su cámara Recuerde Que es de Carácter Obligatorio Tenerla Encendida Ok Así que Ojo ahí Vale En este momento Le voy a compartir La conversación Ok Para que La practiquemos Primero La primera ¿Verdad? La La que Teníamos aquí Ok ¿Puede Verla? Hello Fátima ¿Puede Verla? Hola Hola ¿Sí? ¿Puede Verla La pantalla? Yes Ok Fátima You Are Marcia Ok Sí Puedo Ver Yes Marcia Please Send This Eso no puedo Pronunciar Package Package Ok Very nice Vea Si no Desconoce Alguna palabra Si no sabe Qué significa O cómo Pronunciarla No duden Preguntarme Ok 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 Yes Ma'am Do you Need Anything Else Yes Actually Yes Please Write Memo About ¿Cómo se dice La otra Después de Memo Memo About The The Now Day For The Generate Making Right Away Give Give me One One of Those Memo Stickers Please There you go Oh Look Please Super Super Base The Neus Inter Absolutely Hasta ahí termina la conversación Pero vamos a tratar de continuarlo Ok Marsha Do you need Something else Que si necesita algo más Le pregunto Deme alguna Algo Otra Tarea Que hacer No sé Si no sabe cómo decirla Me puede preguntar Si le ocurre alguna Me dijo Marcia Si es que recuerde que la conversación es entre Marcia y Luke Así que yo le estoy llamando Marcia por Por Para estar en el personaje Ajá Sí Entonces yo le contesto lo de Luke No Fátima Es que estamos tratando de Estamos tratando de continuar la conversación ¿Verdad? Como ya termino aquí Absolutely Entonces Yo le pregunto a usted ¿Verdad? What else do you need me to do? O sea Le estoy pidiendo más instrucciones Pues Y usted pues me va a decirle algo Como Bring me some coffee O qué sé yo A ver Una instrucción Deme alguna instrucción Give me instructions No sé qué decir la verdad Vamos a algo Tiene que ocurrirle algo Este Es como Como de una oficina Algo relacionado a trabajo Algún trabajo No sé Ajá Any instruction Me la puede decir en español Pero si quiere yo se la Con gusto le ayudo a traducirla Sí Pero qué le puedo No sé Algo Tráigame un café ¿Verdad? Sin azúcar Eso Va Necesito Un café Va Pero es que yo necesito Que me lo diga Como Como una instrucción No como una oración Va Porque Le voy a explicar ahí un poquito Vea Porque veo que sí tiene Algunos Inconvenientes Por ejemplo Si usted me dice Que necesito un café Sería I need A coffee ¿Verdad? Pero yo quiero que me lo diga así Mire I need A O sea Que me ordene pues Que me dé una orden Por ejemplo Bring me A Coffee Mire Eso significa Tráeme un café Bring me A coffee Bring Extraer Bring me Tráeme A coffee Ok Sugar Or no sugar No sugar Ok Anything else That you need Algo Algo Otra cosa que necesite Síganme dando órdenes Este es el objetivo Me dé órdenes Podemos Alguna instrucción en español y le ayuda a traducirla No hay problema ¿Cómo es? Can you Bring me A coffee A A cookie A cookie Ah A cookie Entonces Dígame Así Vaya Bring me a coffee ¿Verdad? Es lo que me pidió En Bring me A cookie A cookie Ok Bring me a cookie ¿Verdad? Ok ¿Another instruction? Una más One more instruction Please Bring me Bring me A book Ok Vaya Tratemos de utilizar un verbo diferente Que no sea bring Porque ya lo utilizamos tres veces No O Podría Sé Algo ¿Verdad? Algo que tenga que ver con mi trabajo Una actividad Que se le ocurra Que yo hago Por ejemplo No sé Llámale Que se yo Al señor Juárez No sé Algo así ¿Cómo diría eso? Llámale Por decirle Llámale Al señor Alcalde Ok Bueno Entonces Me va a decir Usted Me va a decir A mí ¿Verdad? Call The Major Ah Major Please Espérenme Call The Major Please And Tell him That For Meeting Is Rey Ok Ahí mire Dice Llama Al Alcalde Por favor Y dile ¿Verdad? Dile Tell him Que nuestra Reunión Es hoy ¿Verdad? Ok Lo que pasa Es que aquí Miren Los verbos Van sin sujeto Ok No llevan Ningún Ay ¿Verdad? O chi O gui O you ¿Verdad? Porque son Instrucciones Que usted Me está dando Directamente A mí ¿Verdad? Por eso Estaba hablando De las Formas Imperativas Este Permítame Un segundito Que Voy a chequear A quien le toca Hoy Con la Con la Con la sesión Privada ¿Verdad? La sesión Que le sigue Ah No me acuerdo No sé si está al tanto ¿Verdad? Esas sesiones Privadas Son 10 minutos Después De La Videoconferencia O sea Solo voy a estar Yo Con el Participante Así como Estamos Nosotros Dos Ahorita ¿Verdad? Pero ahorita Estamos nosotros Dos solos Pues porque Habíamos hecho El breakup Room ¿Verdad? Y usted Había quedado Sol Así que Me metí A trabajar Con usted Para que No estuviera Solo Vale Le va a tocar A Tatiana Le toca Pero Tatiana No está Así que Voy a ver A ver Si alguien Me dice Si quiere Tomar el Espacio Y si no Pues Vamos a estar Ahí unos 10 Minutos Hablando ¿Verdad? Sobre Sobre algo Ok Bueno Este Bueno Le voy a pedir ¿Verdad? Por favor Fátima Que me Escriba Ok En su cuaderno Piense En comandos Órdenes Que usted Les puede dar A sus Empleados O que su jefe Le puede dar A usted Ok O sea Piense usted En las actividades Que usted realiza En su trabajo Y Escríbalas Cómo se las Daría Su jefe Cómo le diría A su jefe Por ejemplo Dígame Alguna actividad Que usted Realice En su trabajo Hacer Cheques Ok Vale Permítame Un momento Ok Por ejemplo ¿Verdad? Podría ser ¿Verdad? Write Some Solo que Cheques Permítame Los cheques Son Esos que Se utilizan Como Como Para pagar Ajá Como promesas De pago Esos son Sí Permítame Sí Ok Yes Give me A second So Qué raro Que raro Que no me lo traduce Bueno Bueno Pensé que era Cheques Pero bueno Lo mismo Lo mismo es Cheques Write Entonces su jefe Mire Le diría Así Mire A usted Write Some Cheques Es Haz ¿Verdad? O escribe Escribe Algunos cheques ¿Verdad? Entonces continúe usted Con lo mismo Por favor Porque sí Fátima Necesito que practique ¿Ok? ¿Verdad? Sí Pongamos ahí ¿Verdad? Recuerde que es para su propio aprendizaje ¿Verdad? Ok 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 Entonces la voy a dejar aquí unos minutos ¿Verdad? Ya casi vamos a A volver a la main room Para ver qué han hecho todos ¿Ok? Así que le voy a pedir ¿Verdad? Que siga trabajando en eso Please Ok Thank you Fátima Thank you Fátima Oh, I'm sorry I had my mic muted I don't know why But always Siempre de verdad que vuelvo de los break up rooms Se me mutea el micrófono No sé por qué pasa eso Pero me gustaría que no pasara Porque ahorita sí acabo de hablar con un minuto Y pues ahí quedo en el olvido ¿Verdad? Pero lo que estaba diciendo ¿Verdad? Era About a student Who was working alone In the In the break up rooms And I was working with her Because She needed some help Understanding the topic She had some issues Some issues Sorry And right now I'm going to get The other students Back to the main room Because I want to see Some of their outcomes Okay Okay Let's Let me Get them back I will give them One more minute But They are going to see That they have That time to work with me They are going to be They are going to be back In a second I'm going to drink some water Because I am alone right now In the room I hope they They finish Sorry I have some problems With my With my With my With my With my With my Welcome back Everyone Now remember That you have to share your screen for this activity Okay So Si les pido verdad Que realicen lo que hicieron en los break up rooms Verdad Les voy a dar la opción de compartir pantalla Así que me van a compartir verdad Eh La ventana de su computer About the activity That contains the activity Alright For example Let's start with With Raquel Raquel Who was your classmate? Darwin Ok Darwin 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 And Raquel Bye ¿Quién de ustedes dos va a compartir pantalla? Bye Yo Ok Háganle ahí A ver si puede If you have Some problem Tell me Vamos a ver aquí La configuration Ok Can you see? Yes Thank you very much Ayala, ven a mi ofice ahora ¿Está, Raquel? Ok Ayala, ven a mi ofice ahora Sí, Mrs. Hernández Please, check the report finally In this moment, check report Send my results to the email Ok, I will send them to you at 10 a.m. And please, program the meeting for see the result Ok, I will come at 3 p.m. Ok, thanks Ok, excellent work, guys The conversation is short, but it's ok Thank you very much Let's see, Mr. Sanchez Mr. Sanchez, who is your classmate? It was me Ok, let's see Ok, let's see Ok, let's start Ok, let's start I'm sorry, I forgot to send the letter But I will do it in a second It worked for yesterday Please send it right now Please let me know when you have done Consider it done I don't forget tomorrow I don't forget tomorrow You have to print the marketing report for the CEO meeting Of course Don't worry about it It will be ready Ok No, no, no voy a dejar de compartir pantalla, Mr. Sanchez Por favor, déjela quieta la pantalla, por favor Ok, quiero por favor, jóvenes, que presten atención a algo que yo no expliqué Pero la verdad, me agrada mucho que Mr. Sanchez lo esté mostrando ahorita Solo que cuando están compartiendo pantalla, creo que no puedo poner annotations That is a problem Ah, no, sí puedo Ok, quiero que por favor presten atención a esto, miren Miren esta parte de acá Ok Los commands or instructions también los podemos dar en forma negativa Ok ¿Verdad? Miren y allí, ¿verdad? No va a iniciar con el verbo principal Va a iniciar con el verbo auxiliar ¿Verdad? Porque ahí miren, el Mr. Sanchez, ¿verdad? Is telling Annabelle Don't forget tomorrow Ok Bueno, don't forget Bueno, el tomorrow tal vez podría ir al final, ¿verdad? Don't forget You have to print Print the marketing tomorrow, ¿verdad? Sería mejor así Va, pero yo creo, quiero que presten atención Los demás, ¿verdad? Es el don't forget O sea, es una instrucción, pero es una instrucción como No olvide, ¿verdad? Que no se le vaya a olvidar No olvide, ¿verdad? You have to print the marketing tomorrow Ok Ah, the marketing report for the CEO meeting tomorrow Ah, pues hasta ahí iría el tomorrow, hasta el final Bueno, ok Thank you very much, Mr. Sanchez Y los demás, de ahí, ojo con lo que acabo de decir Bueno, thank you very much Ya puede dejar de compartir pantalla, Mr. Sanchez Vamos a dejar que otro participe Ok For example Carla Carla, who are you working with? Carla Vázquez With Flor Flor, ok Fátima y Flor Who is going to share their screen? Mr. Sanchez aún sigue compartiendo pantalla La quiero quitar, pero no Permítame, quiero ver si yo puedo Real, relaciones Zoom Detener la compartición de la participante Va, ya la pude detener Va, ok Eh, Ms. Vázquez Who is going to share the screen? Flor, share, share the screen Ahí está Ok, thank you, Flor Ok We can see it Well, I can see it The rest can, can see it Yes Yes Ok Carla, please check your email Ok Do you need something more? Yes The invitation I read with the Charlotte Hall And I need you to help me with the coordination of the event Consider it done Don't forget the snap The finally Ok Ok As you can see They are using Another command in negative, ok Thank you very much Thank you Thank you very much Now let's see Now let's see The final participation, ok Eh, como les digo Por cuestiones de tiempo No se puede todos Al mismo tiempo Ok, let's see Fidel Fidel Who is your partner? Fidel Koreas Is Vanessa Ok Fidel 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 tiene like okay vanessa can you share your screen please vanessa are you here don't hear not here she's not here oh she's not okay she have some trouble with interconnection ah okay don't worry okay so carina can you show us your your i can show my screen but maybe we can read i have some trouble too i have some trouble too and maria doesn't have the the text no i i banner right now welcome back vanessa okay vanessa okay participation okay we are almost done okay pasquale uh come to my office right now yes boss right now please make the report for today meeting yes i will do it okay bring me some coffee and sweet green bread sugar or no sugar yes please with uh one teaspoon of sugar okay okay thank you very much guys that was another very short conversation okay but but for future conversation some observations for future conversation but cuando yo les doy ejemplos verdad es o sea no bueno tal vez porque al principio yo les decía verdad ok solo cambien esta información y todo lo demás igual va va pero para futuras conversaciones creo que voy a ser más específico en ese aspecto verdad cuando quiera que me redacten una completamente diferente ok porque veo que tomaron demasiado como ejemplo con la que les puse no está mal verdad pero así me gustaría ver un poquito más de de diferencias verdad y un poquito más largas verdad porque la objetiva remember that the objective is that you practice a lot ok the more you speak the better ok bueno entonces i'm going to take the final attendance y por último verdad no me voy a quedar en la sesión privada con uno de ustedes en este caso sería tatiana pero tatiana verdad no sé la verdad quién es porque no se conecta así que ver si alguien quiere tomar la oportunidad verdad pues allí está verdad y y este para hacerlo más justo vamos a en el chat pone ahí verdad el primero que lo ponga pues con ese me quedo si ya si lo hay veáis y si no pues me voy a quedar yo solito ahí hablándole a la cámara acerca del tema ok porque así nos han dicho llegamos ok i'm going to take the final the final attendance so please say your name if i call your name darwin present teacher delmis present eduwin fátima present fidel coreas present permítanme quiero ver algo rápido irving jose adán teacher no me mencionó a quién sorry flor flor ah ok flor 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 ok lo siento recuerden que me pueden decir si no los menciono no hay ningún problema juan y ernesto escobar carina carla vanesa sorry carla verónica present maria estela present maria vanesa present mayra present nelson present nelson edgardo present o melia orellana rachael tiana walter ok that's it bueno ok people thank you for your attention this is the end have a good night have a good night and remember si hay alguien que quiera aprovechar la oportunidad ahorita de la sesión privada pues lo puede hacer ahorita y ya después no tiene que hacer la otra ok pero ahí yo me voy a quedar ok entonces me voy a quedar con el resto the rest of you go to sleep and thank you for coming bye good night ok fátima también se puede retirar solo me voy a quedar con la señorita bueno con Carla Vázquez Fátima bueno, ok, ya salió ok, Carla, vamos a iniciar welcome to your private session ok, so, how may I help you? and I need practice speak with I have problem when I talk is my tongue se me traba la lengua no sé cómo se dice ok, so, a good exercise for the tongue ok, for speaking a new language is practicing tongue twisters, ok ok, le voy a compartir ahorita mi pantalla para que practiquemos un poquito de tongue twisters tongue twisters son trabalenguas en este caso vamos a practicar trabalenguas en inglés ¿hay alguno que se conozca? tal vez no no, no ok, en este momento puede visualizar mi blog de notas ok si, le estoy preguntando si, 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 si ok, perfect we are going to start solo permítanme voy a cerrar algunas ventanas que ya no voy a utilizar para que no esté lenta mi computadora evitame un segundito por favor ok, there we go ok, thank you for your patience now, tongue twisters tongue de lengua ok es twister de pues twister que se retuerce literalmente eso se traduce bueno, vamos a comenzar con uno fácil ok, por ejemplo I scream you scream we all scream for ice cream ok ok permítame ok el chiste verdad es que usted los diga lo más rápido que pueda vamos a comenzar con lo que practicing the pronunciation ok I scream I scream you scream you scream we all scream for ice cream we all scream for ice cream ahora léalo una vez de corrido sin pausa I scream you scream we all scream for ice cream ahora quiero que lo diga más faster I scream you scream we all scream for ice cream faster I scream you scream we all scream for ice cream ice cream you scream we all scream for ice cream hágalo así ice cream you scream we all scream for ice cream Ok, creo que está muy bien, la verdad. Ahora, bueno, entonces en vista de que no le costó, vamos a hacer uno más fácil. Vale, miren. Ok. Tenemos la palabra Mississippi, ok. This is a river in the United States. Ok. And also it is a state. Mississippi, ok. Lo que vamos a hacer, miren, es deletrear la palabra Mississippi, ok. Por ejemplo, miren, tenemos, vea, M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. Ahora lo vamos a hacer lo más rápido que pueda. A ver, trate de hacerlo de corrido. N-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. Ok, faster, do it faster. N-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. Faster. N-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. Ok, ahora díganlo así, miren. M-I-S-S-I-S-I-P-P-I. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. Ok, el truco, verdad, es combinarla. Es como unirlas, como unirlas. Y como unirlas, ¿verdad? Mire, pues, M-I-S-S-I-S-I-P-P-I. M-I-S-S-I-S-I-P-I. Ok. M-I-S-S-I-S-I-P-I. Ok, veo que no tiene muchos problemas. Bueno, ahora sí vamos a pasar a un trabalengua más difícil. Ok. Ok, este es el lenguaje más difícil. Ok. Can you do it faster? She sells seashells by the seizure. Faster. She sells seashells by the seizure. Ok. Esta S, escucho que no la pronuncia. Por favor, pronúncial. Ok. She sells seashells by the seizure. Ok, continúe. She sells seashells by the seizure. Ahora quiero que lo digas She sells seashells by the sea shore Seashells by the sea She sells seashells by the sea shore No, sorry, ok Respire, porque si está así Como con ganas de reírse Le va a costar pronunciarlo Ok Repite relajarse un poquito el rostro, ¿verdad? Ok Y tire una vez Y después, say it Ok She sells seashells by the sea shore She sells seashells by the sea shore She sells seashells by the sea shore Ok, but I want you to say it As fast as possible Like, she sells seashells by the sea shore She sells... No, no She sells... No She sells seashells by the sea shore She sells seashells by the sea shore Ok, vaya Permítame, voy a buscar un trabalengua en inglés otro Porque el último que... El que me sé otro Pero ese sí es bastante difícil Y quiero ir, ¿verdad? Aumentando el nivel de a poco ¿Verdad? Vamos a ver ese otro que me sé para último Permítame Tongue twisters Esto lo puede hacer usted también, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, sí Busque ahí, ¿verdad? En su teléfono Tongue twisters Así como está en el blog de notas Ok Ya lo escribí aquí Ajá Así, mire, lo busca Y ahí le va a salir Lo pone en YouTube Vea, también en YouTube Ahí le van a aparecer un montón Y es más fácil así Porque usted escucha la pronunciación Es difícil de que lo leyera Vea, porque pues sí Como voy a saber yo Cómo se pronuncia eso Va a decir este Ok Ya le voy a poner otra aquí Permítame Esto, ¿verdad? Obviamente con el propósito De soltar un poquito la lengua Recuerde que vea Que el idioma tiene otras vocales Otras consonantes, ¿verdad? No todas son diferentes al Al español Pero Vea Este Para Para practicar, ¿verdad? Permítame un momento Espérame, estoy viendo aquí alguno Yo tengo problemas también Para escuchar Por ejemplo Me cuesta mucho escuchar Entender las canciones Por ejemplo Si no estoy viendo la letra O cuando estoy viendo televisión Me cuesta entender Mi esposo ve mucha televisión en inglés Pero a mí me cuesta mucho entender los diálogos Vale El detalle está, ¿verdad? Se ha fijado cómo nosotros, ¿verdad? Unimos las palabras Por ejemplo, el de Mississippi, ¿verdad? En el de Mississippi, ¿verdad? Este Se pronuncia un poco diferente al unir las palabras Entonces eso es lo que pasa a uno Uno está acostumbrado, ¿verdad? A conocer la pronunciación de las palabras Una por una Pero cuando están así En una conversation En una dialogue En una movie En una song En la música Es más común, ¿verdad? Ese fenómeno Las palabras ¿Verdad? Entonces ahí es donde nosotros no entendemos Porque nosotros pensamos que han dicho otra cosa Pero en realidad están diciendo las palabras que ya sabemos Así que eso, vea Con el tiempo se va a ir, ¿verdad? O sea, usted va a ir viendo Ah, esta palabra se puede venir con esta Esta otra se puede venir con esta Y así sucesivamente Eso solo con la práctica Lo que le recomiendo yo, ¿verdad? Es que vea con ahí Con subtítulos en O sea, así se comienza ¿Verdad? Ok Viendo con los transcripts Le dicen, ¿verdad? Los ¿Cómo se dice esto? Los subtítulos Ajá, los subtítulos, ¿verdad? O el texto de la palabra Ok Vale, mire cómo es este ¿Verdad? How much would Would a woodchuck chuck If a woodchuck could chuck wood Vamos a practicar la pronunciación primero Vale, mire Ok How much ¿Verdad? Ese ahí está How much Ajá Este es wood 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 Y este también Igual Wood Wood Se pronuncian exactamente igual Esas dos palabras Miren lo que les estaba diciendo anteriormente Ok Este se pronuncia Could 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 Sin la L Esa L no suena Could Ok Okay Vale, ok How much Would Would a woodchuck Chuck If a woodchuck Could chuck wood How much wood Would a woodchuck chuck If a woodchuck Cool Chuck wood Now try to say it a little faster Now try to say it a little faster How much wood Would a woodchuck chuck If a woodchuck Cool Chuck wood Okay That's That's good Now try to do it a little faster How much wood Would a woodchuck chuck If a woodchuck Cool Chuck wood Okay Excellent Actually you do it Very nice Now let's go with the hardest Tongue twister Okay This is like this Peter Peter Piper Espera Espera Un poquito Ok Lo puede ver Okay Peter Piper Ajá Peter Piper Esa sería la transcripción fonética De esta palabra Okay Pict 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 ¿Verdad? Pict Pict Apec Pict Apec O Pickled 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 Así mire Por eso es que suena un poquito rara Porque mire Si se fija Hay tres consonantes juntas Sí Que la verdad No Nunca vemos eso nosotros en español Ajá Pasa muchas veces Mire Pickled Suena la Pickled Pickled Y la D al final Pickled Pickled ¿Verdad? Pickled Pickled Si se le Si se le facilita más Puedes decirlo así también Pickled Aunque ese sería Ya sonaría con un acento muy fuerte Un acento hispano Bien Bien fuerte ¿Verdad? No ha escuchado Cómo habla Cómo habla esta Sofía Vergara Sí Así se le va a escuchar el inglés Si se le dice así Pero Pero vea Pickled Pickled ¿Qué significa Pickled? Es como Como encurtido Algo que está encurtido Ah Sí Por ejemplo Ah Un chile encurtido Un chile encurtido ¿Verdad? Bueno Ok A ver Vamos Peter Piper Picked A peck Of pickled peppers Peter Piper Picked A peck Of pickled peppers No Pepe Miren Peper Peper Peter Piper Picked A peck Of pickled peppers Bueno Bueno Lamentablemente Ya nos pasamos del tiempo Así que vamos a dejarla hasta acá Pero Solo recapitulando Mire Le voy a dejar aquí ¿Verdad? Esto para que practique usted En su tiempo libre ¿Verdad? La verdad Este es un trabalengua Bastante difícil Este Y la verdad Que esta es solo la primera parte En realidad Es un trabalengua De cuatro líneas Ok La mayoría Son así Yo solo le pongo La primera parte Por cuestiones De que no nos Alarguemos mucho Pero practiculo ¿Verdad? Y por su cuenta Para que Se suelte un poquito La lengua ¿Verdad? A la hora De hablar inglés ¿Ok? Para la pronuncia El listening Como ya le dije ¿Verdad? Lo mejor que puede hacer ¿Verdad? Es ver Los 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 transcripts ¿Verdad? O sea El texto De lo que Se está diciendo En el audio ¿Verdad? Eso le va a decir Thank you for your attention ¿Verdad? And Have a good night Thank you for your support You're welcome Bye bye See you Tomorrow Yes See you tomorrow See you tomorrow